...nacionales, dicen un poco que... cómo se minancian los gastos de diferentes agentes, así que yo voy a hacer qué, porque ya voy casi a los 20 minutos que me pidió, así que lo voy a saltar y saltame una más, saltame una más, ahí pará. Cuando hacen las cuentitas estas, esto no es un modelo, esto viene de una forma, como dije, son las cuentas nacionales hechas de una forma específica, mirando ciertas variables, pero lo que tienen ustedes ahí, en esta cuentita, y al final es la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia te dice que crece, porque si crece el consumo por encima de los salarios, si crece ahí el déficit de gobierno, el G y el Tau son el déficit de gobierno, ahí lo que tendríamos son las cuentas externas, pero esas cuentas externas, como son iguales a los flujos de capital, ahí tengo los flujos de capital más la variación de reservas, y la inversión, todo por un multiplicador, o sea, es un tanto más de estas cosas. Lo que esta historia dice simplemente es, mirá, hay una determinación de la tasa de ganancia, la economía crece, no, las ganancias crecen, si vos consumís, consumís, crece más la economía, y aumentan las ganancias, tipo el producto va para arriba, vende más, vende más ganancias, si esto puede ser el consumo, debo decir, porque crecen los salarios y crece el consumo incomitantemente, si no puede ser porque tenés endeudamiento privado, puede ser porque hay gasto, como se llama, del gobierno, por encima de estos gastos necesarios para financiarse, o sea, de alguna forma es una inyección, o puede ser porque hay flujos, en este caso nosotros lo hicimos simplificadamente, para hablar justamente de esta distinción entre América del Sur y América Central, estos flujos que te entran de capital y te permiten, como se llama, consumir internamente y te permiten también un boom de ventas y aumentar las ganancias. La inversión es, debo decir, Suma fue muy educado y no lo dijo explicadamente, porque siempre dice la inversión sigue, ¿ok? Es una de estas cosas, no la pública, pero la inversión hay que decirlo todas las veces, yo soy muy explícito, si la gente le dice, no, no hay inversión, por el clima de inversión, en la incertidumbre, en general eso está mal, la evidencia empírica, por lo general da una cosa que se llama el acelerador, el acelerador está en todos los modelos econométricos que funcionan, el acelerador dice lo obvio, ¿por qué va una persona a comprar máquinas, inversiones, formación bruta y capital fijo? ¿Por qué va una persona a comprar máquinas o crear nuevas instalaciones? Porque hay demanda, si no hay demanda, el tipo no lo hace. Paul Davidson puso hace poco un post en uno de estos blogs y dice, y mira, yo estuve en un restaurante en Chicago que me gustaba mucho, etc., y le dijo el tipo, che, anda medio vacío, vas a contratar nuevos mozos, y si te bajan los costos de contratar mozos, y no, pero si tuviera un restaurante lleno tendría que contratar más mozos, es lo mismo la inversión, no existe vuelta que darle. Entonces, si vos querés mejorar el clima de inversión, ya está, tenés demanda, o sea, si empezás a construir una ruta en el Cámara del Plata, al lado de la otra ruta que está privatizada de tener que pagar peaje, fíjate si no va a haber, viste, con la construcción, confianza en la demanda. En dos segundos tenés inversión. La inversión privada es reactiva, por lo tanto, la que está ahí, esa es reactiva. Por eso, como les dije, esto no es un modelo, es apenas para decir ciertas cosas. ¿Me seguís pasando? Entonces, ¿qué dice la evidencia empírica? Perdón, yo acá no había pasado. ¿Qué dice la evidencia empírica cuando miramos lo que ha pasado en estos países? En América Central, fundamentalmente, lo que ha habido es un boom de consumo, un boom de consumo que fue posible por la entrada de flujos de capital. Los influjos de capital que vinieron de afuera permitieron un gran boom de consumo y mayor liquidez, etc., en el caso de América Central. Y además, se hizo, como vamos a ver, un ratio ajuste fiscal. O sea, las cuentas fiscales estuvieron más o menos sanas. Entonces, se creció, en el caso de ellos, con un déficit en cuenta corriente, que creo que ahí tengo los números, yo no me los acuerdo de memoria, ustedes no pueden mirar. Entonces, se creció con un déficit en cuenta corriente, con superados fiscales, pero la contrapartida tiene que ser, por lo que tenemos de las cuentas que están ahí atrás, ustedes me creen, que tiene que haber un déficit, como se llama, acumulado. Que es lo mismo, debo decir, que de las cuentitas que les mostró el NAFA, igual a los otros dos balances del déficit del gobierno y de las cuentas externas que les mostró Genaro Más. Tiene que ser, por necesidad contable, que estaba en déficit el sector privado. Entonces, ¿qué hizo las cuentas sanas públicas? Es que obligó, para poder crecer, al sector privado a su endeudada. Con el siguiente detalle, la deuda privada tiende a ser menos sostenible que la deuda pública, por varios motivos. El primero y más obvio es que, cuando el gobierno gasta y la economía crece, afecta sus propios rendimientos. Mientras que, cuando usted va y gasta, usted afecta los rendimientos del otro, pero no los suyos. Entonces, si usted gasta, pero no tiene condición de pagar, como les dijo Emanuel Más temprano, uno tiene un problema. Igual yo siempre le digo que no se endeuden, porque si ustedes se endeuden y hacen como las firmas, van a tener problemas, es una mentira. Yo siempre le digo a mis alumnos, no, endeudense. Lo que no se endeude es que esté comprando gallinas. Si uno se va a endeudar, endeudense bien. Por algunos miles de millones de dólares. Porque ahí lo tienen que rescatar a uno. O sea, si uno va a quebrar, quiebre como banquero, no como bancario. Es una regla, ¿no? Por lo general, conveniente. Pero, no, pero quebrar, si yo pudiera quebrar, quebraba espectacularmente. Me llevaba a mitad de la economía argentina. Pero que me rescatan, ¿viste? El problema es que no me dan crédito para quebrar la economía argentina. Es bueno, ¿viste? Pero el crecimiento de América del Sur es muy diferente. El crecimiento de América del Sur tiene una serie de cosas, fue más complejo. Hay variedad. El caso brasileño, por ejemplo, es que no hubo tanto crecimiento. La media del crecimiento de Brasil del 2003 para acá, fue el 3.9. La nuestra, creo que fue el 6.4. No llega al doble. Pero, bueno, Chile creció bastante más. Los términos de intercambio fueron afectados de formas muy diferentes. Número uno, petróleo. Que les permite seguir globalizados. Número dos, minerios. Número tres, pega a nosotros, lo agrícola. Entonces, el viento de cola. Ah, Brasil exporta soja. Sí, también importa minería del hierro. Es el mayor exportador mineral. Brasil tuvo términos de intercambio mejores. Brasil tuvo más viento de cola que la Argentina y menos crecimiento. Entonces, esto es todo uniforme. Pero, ¿por qué creció? Creció porque hubo un espacio para crecer, que fue creado por los términos de intercambio, por lo general. hubo también una serie de políticas que permitieron mayores tasas de crecimiento. Transferencias fiscales, aumentos de los salarios, aumentaron los salarios, ¿qué permitió la expansión del consumo? Y eso conllevó a un aumento de la inversión. Ojo, es que no hubo... Y la inversión, como les dije, es tirada. hubo una inversión que hubo de acuerdo con la necesidad que había de generar, de generar, como se llama, capacidad productiva. Sigo adelantándome porque ya... Salta una más. Salta. Les muestro un poco los datos acá, brevemente. Estos son los flujos financieros hacia las dos regiones. Azul, América del Sur, rojo, América Central. Ustedes ven que en América, en el periodo del boom, 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 más boom, boom, 2004, 2007, en América del Sur, los flujos son negativos. O sea, no entra dinero. O sea, crecimos fundamentalmente por... O sea, esa es la... la... NAFA, no, perdón, es la... las cuentas externas, ¿no? En la cosa de llenar. Que acá lo veo por los flujos, raro, en vez de por la cuenta corriente. En el caso de América Central es un número considerado, estamos hablando de... Es el 5, ¿no? 5% del producto. O sea, es un influjo grande que les permite esa expansión. Mientras que acá fue una combinación fundamentalmente de la holgura externa que nos permitió no tener que endeudarnos, no tener que hacer todas estas cosas, pudimos desendeudarnos, etcétera, con... a pesar de la expansión fiscal, etcétera. Seguimos. Dale, sigue. Seguimos. Voy a los gráficos. Este es un... Les voy a mostrar dos... dos graficitos. Lo que tienen es... Se los explico. Tienen... En la parte... Como ven, tienen exportaciones en la... En la... ¿Cómo se llama? En la base, en la parte que está horizontal y en la vertical tienen los gastos fiscales. ¿Ok? La línea que pasa en el medio es la que está... ¿No? Con... ¿Cómo se dice? Punteada. La línea punteada es de los 45 grados, quiere decir que es una situación en la cual tienen... Porque están justamente balanceados el déficit fiscal y las cuentas externas que están perfectamente balanceadas las cuentas privadas. ¿Ok? O sea, se cancelan las externas y las fiscales y las privadas están perfectamente en equilibrio. Como pueden ver, esto es para América Central, debo decir, no puse a México acá, México lo pusimos por cuestiones de cómo queda para ese Mastro en América del Sur en estas cosas. Como pueden ver, están casi todos los países del lado de allá. ¿Ok? Están arriba de la línea puntillada que quiere decir que el sector privado está en déficit. O sea, crecieron con el sector privado en déficit acumulando deudas. Esas deudas, ¿cómo fueron financiadas? Los flujos de capital. A la de gran medida en algunos países esos flujos de capital devuelta, remesas. Es por tarjeta de una estrategia de desarrollo peculiar que tienen estos países. ¿Hay alguna sección? Creo que... No hay ninguna. Sí, no hay ninguna. Eso del lado de allá que hay hoy, 2004-2008 durante el grupo. Del lado de acá, 2009. ¿Qué pasa con la crisis? ¡Pum! Se caen todas para el lado de acá. Entonces, el consumo... O sea, los agentes privados que estaban deficitales, endeudándose para consumir, tienen que, por obligación, pasar para el otro lado de una crisis y hacerse subir habitantes. La excepción es la República Dominicana, creo que hay aquí. Todos los otros saltan para el otro lado. Entonces, hay un gran ajuste del consumo. Entonces, ¿qué pasó en América Central? Pasó lo mismo que en Europa. En Europa hubo la periferia europea. Parece mucho con la periferia europea. Hay un proceso que hubo de liberalización, de apertura financiera, comercial, etcétera. Se integran más con Estados Unidos, muy complicado no hacerlo en estas regiones. Tienen grandes de ellos que se encuentran corrientes, como tienen los países del sur de Europa, etcétera. Entran flujos de capital, que allá fueron los bancos, los bancos alemanes, francés, etcétera, que fueron usados para burbujas de construcciones de casas en Marbella. Acá fue para que la gente pudiera comer. Entraron remesas, hubo un boom de consumo. ¿Qué pasa cuando viene la crisis internacional? Se secan las fuentes de financiamiento, una caída del consumo, hay una dinámica perversa de desacumulación de activos, tienen que, como tienen deudas, pagar y se contrae el consumo. La recesión en América Central tiene que ver con la caída del consumo, asociada a la crisis financiera con Estados Unidos. Entonces,